Miedo siempre se tiene ante estas enfermedades, tenemos colegas que están internados, que han estado internados, vemos lo que pasó en Europa y nos da miedo. Yo soy coronario, así que la verdad que... Pero me parece que es nuestra función, tenemos un rol, nos preparamos para esto y es lo que tenemos que hacer. Así que el miedo pasa a un segundo lugar y tenemos que estar día a día acá. Le tengo mucho respeto al virus, he visto gente muy enferma y creo que el principal miedo es llevar el virus a nuestra familia y a nuestros amigos cercanos y que se enfermen nuestros seres queridos. Creo que ese es el principal miedo. Es un virus al que hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado y tratar de transmitirle a la gente que tal vez piensa que es un virus que no es nada y que hay que tenerle respeto y responsabilidad sobre todo. Muchas veces uno tiene miedo, primero porque no conoce qué es lo que pasa y uno tiene miedo no solo de enfermarse, sino de enfermar a su familia y esto creo que es algo que desgraciadamente nos tocó transitar a todos. A pesar de esto, la verdad es que uno se siguió levantando y viniendo al hospital con amor porque es para esto, para lo que uno trabajó y para esto, para lo que uno se formó.